No es pura casualidad, si estás aquí es porque somos la mejor No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Claro que no Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana Mi León Guanajuato, la vida no vale nada No es pura casualidad, si estás aquí es porque somos la mejor